¿Qué tal amigos? Bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a mi canal de eFootball y como veis tengo cosas por todas partes, misiones, recompensas, regalos... Me acabo de dar cuenta de una cosa brutal y es que en misiones tenemos este apartado que es mejora de destreza, 0 de 10 completados en el que es como un entrenamiento, es que esto es brutal para los que están empezando haré un vídeo especialmente con esto, pero es que mirad, ¿eh? conceptos básicos de ataque, de defensa, dominar el pase en profundidad, aprendizaje del pase bombeado o sea, conservación de balón, un montón de cosas, son 10 pasos y es que encima de que puedes aprender muchas cosas te dan monedas, entrenamientos, un jugador como Alexander Arnold que es una bestia y bueno, vamos al tema que yo todavía no he podido echar ni un partido o sea, todavía no he jugado ni un solo partido con el nuevo gameplay, con la actualización así que simplemente con mi cuenta principal, con mi equipazo top pues voy a estrenar, bueno, esta temporada, esta gran actualización voy a entrar a la liga, me habrán puesto en división 4, ¿no? creo de... ¿en qué división? a ver, en división 4, efectivamente me han puesto en división 4 así que bueno, pues vamos a buscar rival y vamos a probar este nuevo gameplay pues ahí tenemos a nuestro primerito rival a ver cómo sale el equipo, vale, todo el mundo está en perfectas condiciones pues vamos allá hostia, lo noto diferente pero nada más empezar, ¿eh? o sea, es que se nota distinto cómo se mueven los jugadores y todo ¡oh! ¡qué tremendo golazo! ¡qué tremendo golazo! ¡buah! pues no está mal empezar así, amigos no está mal este gol para ser el primer gol de esta nueva temporada ¿qué? ¡buf! ¿cómo se le ha ido? no sabe ni dónde está pues poco nos ha durado el primer partido con el nuevo gameplay poco nos ha durado es que con tremendo golazo ya... yo ya me voy, ¿no? ha sido demasiado breve así que aquí tenemos el siguiente rival bueno, pues vamos allá con el segundo partidito eso es ha pitado la falta al final a ver si salimos una buena contra eso es vamos de lado a lado cambiando rápido el juego ¡uy! he querido poner un pase por abajo por cambiar, por probar vamos a poner por aquí dale ¡dale! ¡mira, mira, mira, mira que pase! dale, Vex dale, ponla ahí ¡buah! ¡qué golazo! ¡qué golazo! ¡qué golazo! ¡qué golazo! ¡me encanta! ¡me encanta! ¡buah! ¡qué... ¡qué cancel le he metido ahí! ¡qué super cancel! ¡qué centrito más bueno! ¡bien posicionado! ¡buah! el bicho rematando como un animal ahí larguero gol ¡qué bonito ha quedado esta vueltita para buscar la pared! ¡bien, bien, 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 bien! ¡no, no, no, no! ¡buah! ¡brutal! ¡ah! ¡mira, qué buena! ¡uuh! ¡corta eso! ¡ay, que la tenías! ¡no! ¡oh! ¡fuera de juego! tú, se nota diferente se nota el... o sea, el balón se nota distinto a la hora incluso de los pases incluso de los rebotes o sea, como más... más afinado no sé, como más suave más... más natural ¿vamos, bicho? ¡qué golazo de cristiano, por favor! os recomiendo muchísimo ese amago antes de tirar ya funcionaba bien antes y veo que ahora igual funciona hasta mejor ¿cómo meten el cuerpo, eh? ponsela a Messi ¡ay, quería meterme ahí! no me ha salido ¡gol! ¡uy! doblete de cristiano Ronaldo doblete del bichaco muy buena primera parte y como me gusta, la verdad vamos con la segunda parte a ver bastante ¡uh! ¡saca el balón ahí! ¡ponla ahí! ¡ponla ahí! ¿vale? ¿vale? ¡uh! ¡Fernando Torres al larguero! está Beckham solísimo todo el rato pero solísimo o sea, cada pase que le pongamos a Beckham ahí un cambio de banda rápido un pase en profundidad ahí está ahí está el hueco ahí está ¡eso es! mira, mira, mira el hueco vamos va bicho va para ti, eh ¡dios mío! ¡buah! te le he dirigido te le he dirigido solo he dicho es que Beckham está solísimo y Cristiano ¡hat-trick! ¡por cierto! lo ha encontrado bastante solo a ver si defendemos bien bueno pues no está mal ¡oh! la parada épica de cada partido tenemos tiempo tenemos tiempo para un ataque más tenemos tiempo ¡buah! ¡vámonos! 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 póker de Cristiano Ronaldo creo que hat-trick de asistencias o cuatro asistencias de Beckham no lo sé ¡guau! bueno amigos pues qué puedo decir muy buenas sensaciones deseando seguir metiéndole caña a esto y nada hay muchos vídeos que hacer así que estar atentos al canal espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el próximo y hasta luego ¡vámonos!